¿Quién mejor que la charrita para platicarles qué es lo que está pasando en estos momentos en Jalisco? Sí, efectivamente hubo narcobloqueos en la carretera Saltillo y habría sido un enfrentamiento entre Michoacán, Guanajuato y Jalisco y Zacatecas. Afortunadamente no llegó Michoacán o Zacatecas, se concentró en la zona de Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, hoy el gobierno federal hizo algo distinto. Dejó fuera a los goberladrones porque al final yo siento familia, digo y no se necesita ser experto en seguridad, que alguien sí había estado boicoteando a López Obrador y decidieron reservarse la información. Era un evento de líderes, era un evento, una reunión, una fiesta y bueno pues ahí llegó el ejército. Pues ahora sí que intervenir o reventar el evento, vamos a escuchar. Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no sólo en Jalisco sino también en Guanajuato, hay ya detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos porque hubo esa reacción muy fuerte, y de quemas de vehículos y creo que de Oxos, entonces ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. ¿Va a haber seguridad en el estado? Sí, está todavía la Secretaría de la Defensa, las policías en la zona porque están buscando detener a más presuntos delincuentes. Y en otra pregunta, señor presidente, sobre la designación de Eduardo Villegas como embajador de México en la Federación de Rusia, ¿cuáles son sus comentarios sobre esta designación, ya que fue sumamente criticado por la oposición mexicana sobre esta designación? Pues si la oposición dice que estuvo mal, pues es muy probable de que... Esta fue la declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora vamos a escuchar la declaración por parte de Enrique Alfaro y dice así. Espérame tantito. Gracias, señor presidente. Quiero sinceramente explicar que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Ixtlahuacán del Río para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Estos actos generaron quemas de tres camiones, de dos vehículos particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos de Ixtlahuacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, pero por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas salidas de la ciudad, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, perdón, cinco detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, treinta y un armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y una... Bueno, pues ahí está la declaración por parte del gobernador, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Dónde estaba Enrique Alfaro? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Aquí iban por doble R y APA, así, este, de este grupo, bueno, pues originario de Jalisco. Este, y bueno, pues aquí muestran algunas fotografías, ¿no? Y bueno, pues tenemos que Enrique Alfaro estaba en un evento, Nuestra Perla Patria, y bueno, pues aquí diciendo que las fiestas de octubre, que la fiesta, la pachanga, ¿no? Este, queda aquí, este, constatado. Y por otro lado, bueno, pues Diego Sinue haciendo un evento de El Pan, digo, no hay que olvidar que al final de estos cuatro estados donde podrían haber sido originarias estas personas que tuvieron, realmente fue donde se detonó en Guanajuato y Jalisco, de El Pan y de Mese, ¿no? Y que ya llevan su tiempo los gobernadores porque entraron al mismo tiempo que López Obrador. Ahora, Zacatecas acaba de entrar el gobernador y Guanajuato también acaba de entrar el gobernador. Son de Morena, pero acaban de entrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ese tema. ¿Qué fue lo que dijo Diego Sinue? Vamos a escuchar y dijo así. Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. No, bueno, pues se ve que la seguridad es su prioridad porque mientras el ejército mexicano estaba trabajando, el don bien a gusto con el señor este, digo que ya está, pues está mal, ¿no? O sea, Vicente Fox está mal de la cabeza. Ahí lo podemos ver, inclusive se ve enfermo. Yo no le deseo el mal a nadie, obviamente, pero pues se ve que el señor tiene algo, no por nada, pues se echa su churro todos los días. Pero bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Que está preocupado por la seguridad de su estado. Sí, cómo no, aquí lo estamos viendo en estos momentos. Entonces yo sí pido un alto a las hipocresías, que cada quien tome lo que lo hace responsable. Y bueno, con esto concluimos la información. Que no te venga a decir al faro, sino que ellos estuvieron, que ellos dieron la vida por su estado, porque es totalmente falso. Yo soy Juncal Solano para el Charro. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.